¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a RPC Más Noticias y Opinión, la red de periodismo cristiano, el lugar donde usted podrá conocer información relevante de las noticias cristianas. Es un gusto estar con ustedes, aquí están nuestros titulares. Plan piloto para reapertura de iglesias en Colombia no se llevó a cabo. Modificación de decreto cambió las condiciones de nuevo, en minutos los detalles. Conoceremos la historia del pastor Gualberto Contreras y su forma de atender la congregación desde una de las montañas de Colombia, en medio de la pandemia. Continúa labor social en medio de la crisis, Iglesia Cristiana lleva alimentos a comunidad indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y al finalizar nuestra emisión, les mostraremos los momentos más curiosos de las transmisiones en vivo que ha dejado esta pandemia. Bienvenidos a RPC Más Noticias y Opinión, con Yarleni Castillo. Mucha atención, comenzamos con una noticia de interés para todos, porque en Colombia todo estaba listo para la reapertura de tres iglesias este fin de semana, según el plan piloto que había desarrollado el gobierno nacional. Sin embargo, una modificación al decreto 749 cambió las condiciones de nuevo. Que sí, que no, Ismael Tobón nos amplía la información. Yarleni, esto por supuesto ha generado bastante hermetismo en la comunidad religiosa del país. Según información entregada por el Ministerio del Interior, el gobierno nacional se espera que el próximo domingo 21 de junio se empiecen a reabrir los primeros templos en Colombia, ahora no como plan piloto, sino bajo el decreto firmado el día de ayer. Inicialmente ayer domingo, 14 de junio, se tenía planteado ejecutar el plan piloto en tres templos religiosos del país, uno de ellos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en Salamina Caldas. Pues a última hora el Estado reversó la decisión y modifican el decreto 749 del 28 de mayo de este año por el decreto 847 del 14 de junio del año 2020, que indica lo siguiente. Para los municipios sin afectación del coronavirus COVID-19, los servicios religiosos que puedan implicar reunión de personas se podrán permitir siempre y cuando media autorización de los alcaldes en coordinación con el Ministerio del Interior y se cumpla en todo momento con los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de esta actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que los líderes espirituales de toda organización religiosa tendrán que tramitar apertura de las iglesias directamente con los alcaldes. Ellos con el Ministerio del Interior tendrán la última decisión. La preocupación que tenían siempre los expertos es muchas personas, mucho tiempo en espacios cerrados a distancias cortas. Entonces justamente lo que queremos es adecuar tiempos, espacios, distanciamiento, el uso del tapabocas, también el uso de material antibacterial como el que tenemos aquí y que eso nos pueda ir dando también una recuperación de algo que es muy importante para todos los colombianos. Igualmente la apertura en la iglesia en Salamina y otros templos religiosos en el país se realizará en los próximos días. Y a partir de ahí entonces se podrá proyectar el protocolo ya debidamente aprobado por el Ministerio de Salud. Se permitirá luego la apertura de templos en los municipios no COVID. En tercera instancia se abrirán las iglesias que están en los municipios o ciudades donde se le ha dado un manejo responsable a la pandemia. Y por último en aquellas ciudades en donde la proliferación del virus ha sido mayor. La reapertura gradual de los templos religiosos en Colombia y de otros sectores económicos que vienen bajo este decreto se irá reabriendo de manera paulatina de acuerdo al comportamiento de la curva de contagios por COVID-19, especialmente en los municipios que hasta el momento no registran casos de coronavirus. Información que a esta hora les entrega Ismael Tobón para RPC Más Noticias y Opinión. Gracias Ismael por esa completa información y pasamos a la Serranía del Perijá en Colombia donde encontramos la historia del pastor Wilberto Contreras, quien durante el tiempo de cuarentena ha predicado en medio de las montañas a través de las bocinas. Asegura que ha obtenido buenos resultados. En la Serranía del Perijá, a tres horas del municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, se encuentra ubicada una sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia donde se reúnen aproximadamente 130 feligreses de fincas y veredas cercanas que durante años se han desplazado por varias horas para llegar al templo a realizar sus servicios de culto. Allí encontramos al pastor Wilberto Contreras, líder de la comunidad cristiana, quien al conocer la noticia de la pandemia se enfrentó al reto de buscar una nueva forma de predicar a sus feligreses, pues sin importar la lejanía con el municipio más cercano, debía cumplir con una orden de cuarentena dada por las autoridades. Pues nos llenó a nosotros de tristeza al ver que de pronto no podíamos hacer el trabajo, no podíamos reunirnos, estar al lado, encontrarnos con los hermanos. Estamos en un lugar donde no hay, es muy poco la tecnología, acá no se puede trabajar por medio del WhatsApp, por medio de lo tecnológico. Optamos a buscar lo más práctico, lo que es las bocinas. El pastor y su familia realizan esta actividad todos los días del martes a domingo, o cuando el clima se los permite. Unas veces a pie, otras se ayudan con motos, y así visitan cinco puntos estratégicos donde se detienen para enviar el mensaje a través de las bocinas. ¡Preguntad por la senda antigua! ¡Andad por ella! El método que ha usado el hermano para llevar la predicación de la palabra, para mí ha sido muy importante, y ha sido de gran bendición, puesto que he podido escuchar los mensajes desde mi casa, y sí ha sido muy placentero para toda la comunidad aquí en el sector donde vivimos. Vamos para tres meses que no vamos a la escuela dominical o los cultos. Ha sido de gran bendición escuchar esos mensajes y a los hermanos que cada rato pasan por acá. Esta vez no son los cristianos quienes se desplazan por horas para ir a la iglesia. Ahora los papeles se cambiaron. Pero la pasión y el compromiso de este líder espiritual ha permitido que estas familias y comunidad en general sigan siendo atendidas y acompañadas en plena etapa de aislamiento social en Colombia. Para RPC Más, informó Alba Tamayo. La Fundación Obra Social Unida en Colombia continúa llevando alimentos a las comunidades más necesitadas. Esta vez llegaron hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, exactamente a la comunidad indígena Aruaca. Alba Tamayo tiene los detalles, Alba. Así es, Yarleni. La Fundación Obra Social Unida es el brazo solidario de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y es quien ha apoyado a esta comunidad con estas ayudas. Veamos la nota. Dada las circunstancias que se viven actualmente por la pandemia, encontramos la historia de comunidades cristianas pertenecientes a la etnia Aruaca ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes se han visto afectados al no poder salir de sus reguardos para abastecerse de alimentos. Joiner Cantillo, pastor de la vereda Minas de Iracal del municipio de Pueblo Bello, nos contó sobre el trabajo que realiza en esta comunidad y cómo han logrado conseguir el apoyo de la Fundación Obra Social Unida para poder llevar alimentos a estos grupos indígenas. Tenemos tres asentamientos, los cancuamos, los arhuacos y los zarzarios. Tenemos seis pastores netamente étnicos, cinco arhuacos y uno cancuamos. Debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial, también nuestros hermanos indígenas se han visto afectados. Los directivos de nuestro distrito canalizaron una ayuda a través de nuestra Fundación Obra Social Unida, lo cual ella extendió su brazo solidario hasta la Sierra Nevada de Santa Marta para ayudar a los hermanos de Timaca, de Aguadulce, de Monte Azul y de Semekegi. Agradezco a Dios primeramente por la gestión de nuestros directivos y la ayuda de nuestra Fundación Obra Social. Uno de los grupos beneficiados se encuentra en la vereda de Monte Azul del municipio de Pueblo Bello, en el Cesar. Por otra parte, también el pastor Hernán Díaz Pianeta ha apoyado las entregas llegando hasta la Sierra de Caperucho, jurisdicción de Mariangola, donde queda el asentamiento Semekegi. Allí el pastor Melceades Torres, líder arhuaco, recibe las donaciones. La otra comunidad alcanzada es la congregación Aguadulce, ubicada en la sabana del Jordán, donde administra el pastor arhuaco, aquilino izquierdo. Y en esa misma región se encuentra la congregación de Timaca, que es administrada por el pastor Rigoberto Izquierdo. Para llevar las ayudas hasta estos asentamientos, el pastor Joyner Cantillo solo tiene autorización por parte de las autoridades de la etnia arhuaca para llegar hasta un lugar determinado donde es recibido por los encargados de la seguridad, quienes cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, reciben las ayudas aplicando desinfectantes a la carga, y así son recibidos por los pastores arhuacos para ser transportados a seis horas más hasta llegar al resguardo, donde se encuentran aproximadamente 130 personas esperando la provisión. Saludando desde aquí por las gestiones que están haciendo, por la colaboración que nos dieron, la obra social, y agradecemos por todo esto, y estamos acá junto con la compañía de Mano Aquilino, y le rogamos mucho las oraciones por esta colaboración. Le agradezco a los directivos y con esta ayuda que nos están haciendo y que Dios nos ayude, que Dios nos respalde y de moración. Cabe destacar que la FOSU, en un reporte recibido por el 44.25% del total del pastorado de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, han reportado 113.000 mercados entregados a más de 100.000 familias que han sido beneficiadas con esta campaña de Unidos Somos Más. Para RPC Más, informó Alba Tamayo. Y para finalizar, queremos compartir con ustedes los momentos más graciosos que han dejado hasta ahora las transmisiones de servicios de culto online y que se han convertido en contenido viral. Los invitamos a ver la siguiente nota. Transmitir un servicio de culto a través de una red social no era tan común antes de iniciar esta pandemia que cambió la forma de predicación en las iglesias. Situación que en el mundo cristiano no solo ha permitido la transmisión de un mensaje, también captar momentos graciosos que se han convertido en contenido viral. Nuestra primera invitada es esta tierna niña que mientras sus papás oran, ella envía corazones y besos a la cámara que les está grabando. Pasamos a un lapsus mental que le ocurrió a este joven mientras quería recibir con un halago el comentario de su invitado a través de Zoom. Y como en las redes sociales se ve de todo un poco, ¿qué tal este gatito que quería ser parte del servicio de culto pero no se lo permitieron? Regresamos a la ternura, esta vez con una dulce niña que lucha con el sueño mientras intenta continuar con una canción. Gestos, opiniones, distracciones entre otros han hecho parte de esta nueva era de la transmisión de servicios online. Recuerde que lo que usted diga o haga en las redes sociales se puede convertir en contenido viral que una vez se encuentra en la web será imposible eliminar. Hasta aquí RPC Más Noticias y Opinión Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse bien informado. RPC Más Red de Periodismo Cristiano ¡Suscríbete al canal!